Vamos a buscar el Google Traductor para ver si... Sangre de güeyes. Así se traduce. Bueno, así, Google Traductor no es... Pero quiero escuchar cómo se pronuncia en inglés. Güeyes... Güeyes blood. Así se pronuncia. Güeyes blood. O sea, que si tú quieres decir güeyes en inglés... Por favor, di... Güeyes. Bueno, ya. Güeyes. A ver. Güeyes. Güeyes. Bueno, ya. Entonces, después de esta... Bueno, entonces... Ya, continuación. Estábamos. Y ya. Ya. Gracias por ver el video.